Música 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 Ok, voy a empezar desde aquí Música Ok, voy a empezar desde aquí Bienvenidos A una nueva edición de Online Games En este momento me encuentro jugando Cat Lateral Damage O se podría decir Daño Gato Gato Lateral No, no sé cómo decirlo Esta broma es mejor en inglés Y bueno, este es un juego que Me encontré en internet Vi a un youtuber jugando Oh, se ve interesante Mentira, no es interesante Pero bueno, aquí están las instrucciones Junto con el título que es Cat Lateral Damage Bueno, Damage Eres un gato Golpea cosas Bueno, bota o golpea O cuestiones al piso Tiene dos minutos de límite Y obtén cien mil puntos Entonces, básicamente Eres un gato con super agilidad, super fuerza No mentira, super fuerza no, pero tenéis super agilidad Y tenéis que destrozar el cuarto Y a medida que vais destrozando el cuarto Nosotros te van dando puntos Así que vamos a ello Ok, oh Ok, que más Vamos a que arriba Uh Más juegos Este es como un Atari Más libros y un robot Y un lápiz Vamos a que arriba Una planta Y cosméticos Tú no necesitas comer Son drogas Son drogas, de hecho Drogas Tú no necesitas drogas Soy el gato que... Uh, un basurero Vamos a... Oh, estoy dentro Ok, vamos Tenemos un minuto Miren El ropero Tenemos que tener que... Aquí... No, mejor Vamos aquí Más drogas Más drogas Ya Para con la droga ¿Y qué es? Uh Uh Me mare Uh Vamos Veinticinco segundos y llego a la mitad Uh Sale Sale Tú Uh 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 ¿Qué es esto? No sé, bótalo nomás Uh Uh Ah, esta es la cama Es una almohada Uh 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 Veintiséis segundos Dos Un minuto Uh Uh Libros Muchísimo Uh 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 Ah Varios libros No No voy a lograr Uh 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 No lo voy a lograr No voy a lograr Nueve segundos Ah Debo ir a sus ruas Ah Uh Vamos Vamos, gato Vamos No Verdi Y ahí está mi... Ahí está mi brazo hermoso no se acuerde no porque debo lograr el puto maldito gato no a la 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 de mi amor salta vamos si si ya ok vamos si 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 Basurero Vamos allá donde los libros Oh, allá me faltó Aprovechando No llevo nada Cachan En un minuto llevo 11.000 libros Caigamos Oh, pero Abra la puerta No, no se puede Ya, vamos por la tele Tele Vamos a ver No No No, no, no 10 segundos No, no Más libros Un segundo Ok Logré muy poco Un test Y vamos grabando Cinco minutos Ya, una más Vamos por una más Vamos a ver Ah, los libros Eso me da mucho montaje Más libros Más libros Ya, vamos aquí Más libros 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 Oh, un Atari Más libros 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 Que se pueden suscribir aquí abajo echando el botón de suscribirse Y también le pueden dar un me gusta Dejen sus comentarios y ojalá que no sean ofensivos Yo creo que a este gato Le van a sacar la Lo van a echar de la casa yo digo Mira un alfa Y ahora le van a echar de la casa así con una pata Bien Yo creo Sin nada más que decirle Puta podía sprintar y no sabía Ya Sin nada más que decirle Y nos vemos en una próxima edición Adiós